No pudo ser el 23 de abril y hoy sí se celebra el Día del Libro en Aragón. La escena no es igual a la del estado de alarma, pero tampoco permite el contacto entre autores y lectores, ni sacar y ojear los libros en la calle. Las librerías se animan a comprar con descuentos y con firmas de autores online o en diferido, Giovanna Isla. Así es, Irene Vallejo, Roberto Malo o Sandra Araguás ocupan estantes en librerías como esta y son algunos de los autores que participan en este particular Día del Libro. Una celebración que cambia de escenario, como decimos, de parques y calles al interior de las librerías. Un cambio motivado por la situación en la que nos encontramos, pero que mantiene la esencia del Día del Libro con jornada de puertas abiertas y descuento para los lectores. Autores y libreros nos confirman, nos cuentan que han notado cómo el público ha apostado por la lectura durante la pandemia. Por eso, dicen, tenían ganas de que llegara este día para poder sentir el calor de los lectores y poder agradecerles en persona el apoyo recibido durante el confinamiento. Los bestsellers, los últimos lanzamientos o los juveniles. Hoy todos los autores tienen su hueco. Los libreros aragoneses cambian las tradicionales casetas en el parque por sus tiendas en este Día del Libro Estival, que se celebra tres meses después y para el que ya había ganas. Luego por la tarde vendré para echar una ojeada y mirarme algún libro. Como lo hacemos todos los años. Aunque particular, este Día del Libro mantiene su esencia. Queríamos estar con todos, con todos los que pensaron en nosotros durante la cuarentena, con todos los ostenses, que nos lo hemos ganado. Todo el mundo aquí mirando, entrando, revolviendo, comprando, y bueno, con mucha alegría de que se hiciera y de poder estar. Jornada de puertas abiertas, descuentos para el público e incluso en algunos casos encuentro con los autores. A verla, a cogerle un cuento y a colaborar un poquito, que hay que entre todos arrimar el hombro. Suele ser un día, además, muy bonito, porque te encuentras con un montón de gente y me faltaba ese contacto. Entonces, aunque sea dentro de las librerías, no se ha podido hacer fuera, pues por lo menos poder estar aquí y tener ese ratito de calor del público es una maravilla. Un público al que aseguran se deben y que con este día quieren agradecer su implicación.